Y hemos hablado con Rolando Dromundo, analista internacional, quien dice que los grupos neonazis son una parte importante para el combate en el conflicto. Por eso el presidente Zelensky no se puede permitir romper con ellos. Y estas milicias armadas muchas veces están vinculados a grupos de extrema derecha, muchos catalogados de tinte neonazis como el batallón ASO precisamente. Entonces en este sentido, estas milicias armadas son una parte importante de las fuerzas que están combatiendo. En este momento, y por eso el presidente Zelensky no se puede permitir romper con este apoyo, que son grupos que principalmente vienen organizados en la parte oeste de Ucrania, y que obviamente han sido una parte importante, lo están combatiendo. Entonces se juega justamente con esto según quién es el público, es por eso que Zelensky adapta hábilmente sus discursos según quién es el público, habla de una manera con el parlamento griego, habla de otra manera con el parlamento italiano, habla de otra manera en Israel, habla de otra manera en Estados Unidos, y ajusta esta categoría y digamos presenta o no presenta las particularidades de los miembros neonazis de las fuerzas armadas que hay según el caso. Entonces justamente es simplemente una estrategia política mediática que trata de mostrar, digamos, conseguir diferentes apoyos según el auditorio. Gracias.